Lo primero que vamos a hacer es salpimentar la carne y darle un dorado aquí en esta misma olla donde vamos a cocinarlo todo. Salpimentamos la carne y la doramos. Empezamos a poner los trozos de carne salpimentados en la olla. Hemos dorado la carne y ahora en esa misma grasita que queda ahí en el fondo, añadimos las verduras. Y doramos las verduras. Toda esta verdura, cantidad de verdura. ¿Veis cómo este guiso es sano y natural? Las verduras pochadas. Bien. Entonces ahora le añadimos la carne con el jugo que ha soltado a las verduras pochadas. Adentro. Vale. Le vamos a añadir también las hierbas aromáticas. Mirad qué buen aspecto. Bueno, y aquí en la provincia de Cádiz, aparte de la carne que estamos haciendo, también carne de cerdo, caldereta de cordero, la cola de vaca la jerezana, riñones al jerez, clavo, pimentón dulce y un poquito de pimentón picante. Ya veis que le hemos puesto cinco especias, más las dos hojas de laurel, más un pan frito y le añado el vaso de vino. Y un poquito de salsa de tomate que tengo ahí. También se la voy a añadir. Así como cuatro cucharadas de salsa de tomate. Dos dientes de ajo majados, como pesa este mortero, que también es andaluz. Cuando empiece el vapor, 25 minutos. Yo creo que en 25 minutos tenemos hecha esta cazuela. Entonces a mí solo me queda ir friendo las patatas. Bueno, he pasado la carne a esta cazuela, le estoy pasando la salsa, las he frito y las he pasado a esta fuente con papel absorbente. Lo paso aquí. Me emocionan estas cazuelas. Dice que están dos chicas hablando, dos señoras jóvenes. Y le dice una a la otra, dice, a mí lo que más me molesta es que cuando me estén contando un chiste, me lo dejen a medias. Y dice la otra, dice, a mí lo que más me molesta es que me dejen a medias y luego encima me quieran contar un chiste.